¿Qué onda youtubers? Yo soy Alfredo Mata, en esta ocasión no voy a hablar de política ni de noticias, voy a platicar sobre un juego que me gusta mucho, yo soy gamer de la vieja escuela, aunque ustedes no lo crean, desde Nintendo de 8 bits, 16 bits, Nintendo 64, Playstation 1, y bueno, ya después no tuve consolas porque mis necesidades cambiaron como ser humano, tuve carros, viajé, compré un terreno para construir mi casa, me casé con ahora mi esposa, y bueno, ya nada más juego emuladores. Este juego lo descubrí a través de Fernanfloo, el famoso gamer salvadoreño, y lo descubrí como a las 2 de la mañana y me quedé hasta las 4 jugando porque es sumamente adictivo, a pesar de ser tan simple es muy adictivo. Básicamente eres una pequeña partícula que se tienen que comer otras que son móviles y fijas, las fijas son chiquititas y las móviles nunca se mueven, y las móviles son usuarios de otras partes del mundo que ya se han comido otras células y van creciendo, el chiste es ser el más grande del juego y no dejarte comer por nadie más. Y bueno, pues que creen, ya me volví bien vago en este juego y varias veces he llegado al segundo lugar, nunca he llegado al primero porque siempre hay un cabrón que lleva como todo el día jugando y está enorme, pero ya he llegado varias veces al segundo lugar y les voy a contar mi técnica que utilizo para hacer esto, de hecho me tardo entre 5 y 10 minutos para estar así, en el segundo lugar y enorme. Bueno, básicamente vas a aparecer en una parte aleatoria del mapa y lo ideal es que aparezcas en un lugar en donde está repleto de puntitos, si apareces donde no hay puntos vas a tener problemas. Bueno, supongamos que apareces en un lugar lleno de puntitos, que es lo ideal, vas a fijarte en donde se traza una línea a través de esos puntos y te los vas a comer todos completamente, vas a bajar y vuelves a comértelos todos hasta llegar en tu score al número 35, que es cuando ya puedes dividir esa bolita en dos. Una vez que ya tienes el número 35 en tu score, vas a buscar en todo el mapa un cúmulo de puntos, fíjate bien que donde pasan los círculos más grandes o las moléculas más grandes, las células más grandes, va dejando atrás limpio, pero a los pocos segundos se llena de puntitos. Bueno, vas a ir a esa zona ya con tus dos células divididas y te los empiezas a comer todos. Los primeros cinco minutos del juego son cruciales para poder llegar al primer o el segundo lugar del ranking, ya que eres mucho más débil, prácticamente cualquier célula te puede comer. No es lo mismo cuando ya eres una célula mucho más grande, ahí prácticamente no cualquiera te puede comer, todos te respetan por así llamarlo. Bueno, la idea es que estés buscando estos cúmulos y empieces a huir de las demás células. Con esta técnica tienes más o menos que durar cinco minutos y tienes que llegar como mínimo al 500 en tu score. Una vez que ya tienes el 500, ahora te vas a pasear por el mapa buscando a estos usuarios que se rompieron y se fragmentaron. Entonces te puedes comer sus células chiquitas con mucho cuidado porque también si están muy grandes te pueden absorber. Otro tip que te puedo dar es que ya que estés en el score, en el número 500, te vayas a una de las esquinas, que muchas están protegidas por estas células verdes que hacen explotar a los grandotes, te van a ayudar muchísimo. Te vas a la esquina y dejas que se acumulen puntos justamente en la esquina, en el piquito aquí. Bueno, seguramente van a llegar otros usuarios a querérselas comer y tú les vas a hacer el juego de pinzas y los vas a corralar y te los vas a comer. Nada más con eso puedes llegar al segundo lugar. Muchas veces ya que estás en el quinto, en el tercer lugar, la célula más grande te va a buscar para comerte. Tienes que tener cuidado y tienes que huir. Bueno, pues básicamente estas serían las técnicas. No sé si ustedes saben algo mejor, díganmelo, pero a mí me han funcionado y ya se me fue el sol. ¿Se me fue el sol? Es que está nublado y quiere llover. Bueno, les dejo un gran abrazo. Yo soy Alfredo Mata. Que estén muy bien. Por cierto, si se meten a jugar, yo siempre me pongo el nombre Alfredo Mata. Ya, me despido.